Muy buenas androides, estás aquí en Android Seas y yo soy Francisco Ruiz y hoy os traigo una aplicación para Android que simplemente instalándola vamos a ayudar a plantar árboles así como lo escucháis, una aplicación de lo más ecológica que vamos a ayudar a cuidar el medio ambiente y a colaborar en un montón de proyectos para plantar un montón de árboles ¿Qué queréis saber qué aplicación es? Pues venga, vamos a ver este vídeo Pues bien, como os he dicho a la anterior del vídeo, si eres un tío, eres una persona que está concienciada con el medio ambiente con la ecología, este vídeo seguramente te va a encantar ya que en el Play Store de Google tenemos un nuevo buscador que se llama Ecosia y que promete simplemente usando la búsqueda por internet plantar árboles es una aplicación que como os digo es muy ligera, simplemente la descargamos desde el Play Store de Google la abrimos y nos va a dar esta interfaz donde simplemente desde aquí vamos a poder buscar lo que queramos por ejemplo, vamos a poner Android 6 y vais a ver como es un simple buscador voy a poner Android 6 y bueno, clicamos y veis como es un simple buscador que nos reporta, como hace Google, ya que usa el motor de Google nos reporta los resultados de búsqueda podemos entrar en la web y como veis yo lo tengo configurado para que todo se abra dentro de este buscador pero dentro de las opciones del mismo, que tiene muy poquitas si nos vamos aquí a ajustes podemos cambiar para que cada búsqueda que hagamos se abra siempre en el navegador externo o sea, a través de este navegador o sea, este buscador, perdón solo vamos a hacer las búsquedas que es con lo que ellos ganan dinerito y destinan el 80%, creo recordar, a la planta activa de árboles por todo el planeta una cosa muy necesaria para cuidar nuestro medio ambiente simplemente, si clico aquí, va a ser como una extensión que tengamos en nuestro navegador por defecto ya que cada búsqueda que hagamos desde aquí se nos va a abrir en el navegador solo va a contabilizar la búsqueda que es lo que a esta gente de Ecosia le interesa pagar dinerito para plantar árboles vamos a hacer la misma búsqueda vamos a poner Android 6 ponemos Android 6 le damos a la búsqueda y como veis, ya nos abre la búsqueda pero esta vez ya nos la ha abierto en el navegador Google Chrome que es el que yo tengo por defecto o sea, solo hemos utilizado Ecosia para hacer la búsqueda que es por lo que, os vuelvo a repetir ellos consiguen sus ingresos que destinan el 80% a la planta de árboles el otro 20% será para gastos de mantenimiento de las infraestructuras que necesitan y de las personas que trabajan en Ecosia desde aquí tenemos opciones para decirnos cómo funciona Ecosia proyectos de árboles nos cuenta quiénes son tenemos un acceso a su blog y preguntas frecuentes si le decimos aquí, por ejemplo, cómo funciona Ecosia pues nos lleva a la página web nos la abre en nuestro navegador que lo hemos elegido por defecto y nos dice que plantan árboles mientras buscas en internet cómo funciona buscan en internet con Ecosia vamos a darle aquí que pase buscan en internet con Ecosia los anuncios de búsqueda generan ingresos para Ecosia y Ecosia utiliza estos ingresos para plantar árboles más de 8 millones de árboles plantados en total 9.683.027 ¿vale? como veis aquí salen todos los datos los árboles son vitales para nuestro planeta etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? seguimos aquí y por ejemplo ahora estamos en el navegador vuelvo a Ecosia seguimos aquí en el menú y si vamos a proyectos de árboles se nos informa de todos los proyectos que tienen en todos los países del mundo que están actuando por ejemplo restaurándolos las montañas de Usambra en Tanzania podemos visitar el sitio web ver un vídeo, etcétera, etcétera para que estemos al tanto ¿vale? y lo dicho Ecosia destina el 80% de sus ingresos a esto a plantar árboles y cuidar el medio ambiente ya os digo que es una aplicación muy liviana si la configuráis de esta manera que os he dicho marcando esta opción abrir siempre el navegador externo simplemente va a ser un buscador que lo podemos tener aquí vamos a buscar directamente y cuando encontremos lo que queremos nos va a llevar ya nuestro navegador por defecto y de esta manera sin saberlo o sea sin que nos moleste vamos a estar ayudando al medio ambiente también os recomiendo que habilitéis el widget de escritorio como veis que yo lo tengo aquí habilitado el cual podemos redimensionar y ponerlo como nos dé la gana por ejemplo aquí en Nova Launcher lo puedo poner así en plan botón que queda muy atractivo ¿veis? no molesta queda muy guapo y simplemente clicando aquí entro en el navegador puedo buscar lo que yo quiera vuelvo a poner Android Sys hago la búsqueda clicando o dándole a la lupa y ya me abre los resultados de búsqueda en mi navegador web que en este caso es Google Chrome si tenéis Firefox si tenéis Dolphin el que sea se os va a abrir ahí y lo único que va a ser utilizar Ecosia es para realizar la búsqueda que igualmente la realiza con el motor de Google así que ya te digo si quieres cuidar el medio ambiente sin necesidad de hacer nada más que utilizar tu Android una buena opción que tienes recomendada es instalar Ecosia en tu terminal Android con este simple hecho vas a estar cuidando el planeta y ayudando a plantar millones de árboles en muchos países del mundo ¡Suscríbete al canal!